También se ha visto, por ejemplo, el anuncio de la reapertura de centros comerciales antes de lo que estaba previsto. Se va a publicar un decreto alrededor del tema y, por supuesto, la economía y nuestras limitaciones económicas están puestas sobre la mesa. Porque lo que hemos visto es 2.3 millones de empleos perdidos en Lima durante lo que va de esta pandemia. 2.3 millones, calculen ustedes una cifra semejante, el mar de ambulantes completamente tapando calles enteras con el alcalde de la Victoria reclamando el fin en buena medida de la cuarentena. Porque sencillamente no se puede contener esta masa que sale a vender y a ganarse el día a día. Y, por supuesto, la explicación incluso en medios internacionales que dicen, bueno, ¿por qué si el Perú tomó todas las previsiones del caso y reaccionó rápido no le ha ido tan bien como de repente le podría haber ido o relativamente? Y, bueno, la respuesta está siempre en la informalidad. Fernando de Soto ha hecho precisamente de la informalidad pues el gran foco de su destacada carrera como economista y seguramente vamos a poder encontrar con él ahora unas respuestas sobre este desafío tan gigantesco que enfrenta al mundo. Y, en particular, países como el Perú. Lo vemos en países como Pakistán, lo vemos en países como la India ahora mismo. ¿Cómo está usted, Hernando? Gracias por estar con nosotros. Un gusto reencontrarnos. Encantado de estar de nuevo. Gracias por invitarme. Bueno, usted, nosotros habíamos conversado cuando esto comenzaba ya y, claro, ya adelantaba usted la complejidad de mantener medidas estrictas de cuarentena en un país como el Perú con las limitaciones que ya conocemos. Y hoy lo vemos ya hace semanas en realidad en toda su evidencia, el mar de informales poblando las calles. Y, por supuesto, la premisa de la obra de Hernando de Soto siempre ha estado en torno a cómo reducir esta informalidad, evidentemente muy aparejado con el tema de la propiedad y demás. Pero si tenemos que observar qué es lo que se puede hacer ahora, ¿hay algo que pueda funcionar en una coyuntura tan compleja? Claro que sí. La primera cosa que hay que hacer es apuntar bien. Y el problema no es la informalidad. La prueba es que con el confinamiento lo que hemos básicamente hecho es encerrar la informalidad, porque la formalidad, como nosotros, siempre hemos podido telecomunicarnos. ¿Es cierto? El informal es la persona que trabaja con cosas materiales y, por lo tanto, no puede telecomunicarse, ni televender, ni telecomprar, ni teleproducir. Bueno, entonces, el confinamiento que de repente baja nuestro producto bruto interno o la producción del país por 40%, lo que eso indica es qué es lo que ocurre cuando los informales no funcionan. Ergo, el problema no es que los informales no funcionan. No bien, pero funcionan. Y nos hemos bloqueado, mire usted lo que ha pasado. Entonces, el problema no es los informales, es una informalidad. No deja que esta gente, que los ambulantes que están ahora en la calle, no entren. Ningún ambulante quiere quedarse en la calle, en la intemperie, donde no hay más corriente, donde hay 50 kilómetros de odio corriendo por todos lados. Todos quieren entrar. El problema es que no se los deje entrar. Si apuntamos bien a la formalidad y reducimos el costo de ser formal, este país se podría recuperar, ya no tan rápido, pero en un medio plazo. Le doy un ejemplo. Acaba de anunciar el presidente que este programa Timur Inversión Pública, como usted ha dicho, le va a meter 1.300 millones de dólares, es decir, unos 6.000 millones de soles. ¿Es cierto? Eso va a dar algún tipo de empleo, pero si nosotros le quitamos las trabas que la formalidad ha dado a las grandes empresas mineras, petroleras y gasíferas, que tienen sus proyectos bloqueados y las otras que también ha puesto a los informales para pedirles requisitos que son imposibles de cumplir, lo que se podría liberar actualmente a presente valor, podría comenzar a manifestarse dentro de un mes o dos meses, es aproximadamente 135.000 millones de dólares. Eso quiere decir 70 veces más de lo que el Estado va a poder hacer con el presupuesto que acaba de proponer el presidente. En otras palabras, el potencial de los informales, ambos de los cuales son privados, es 70 veces mayor solo en proyectos mineros obstaculizados que los 1.900 millones de dólares que va a gastar el Estado y que nos va a costar a todos, porque ese Estado está financiado por nuestros impuestos. No sé si me he hecho prender, la gran forma del Perú no es la informalidad, es una formalidad que bloquea tanto los formales como los informales. Ahora, pero evidentemente si es que hablamos en una situación como esta, pues el papel de la minería va a ser crucial y fundamental y usted en los últimos meses ha venido desarrollando esta propuesta que en resumen lo que busca es poner en valor de manera incluso en el ámbito internacional los títulos de propiedad que puedan tener los comuneros precisamente que viven alrededor de estos proyectos que pueden estar paralizados o bloqueados. Pero cuando usted me dice que la formalidad o esta formalidad es parte del problema, ¿tendríamos que hablar también que el propio establishment minero, por ejemplo, no ha cogido con el entusiasmo con que debería una propuesta así? Bueno, la verdad es que si tratamos de ver por qué no funciona la formalidad, hay varios factores y hay varios responsables que nos incluyen a todos nosotros. Y entre esos están, por supuesto, las grandes compañías mineras que por creer que todo se trata de su minería y que los pequeños son un problema, son un lío y los desprecian, el resultado ha sido que los pequeños los han bloqueado a ellos también. En otras palabras, ellos tienen la responsabilidad de haber creído que en un país como el Perú uno puede pedir para solamente la gran empresa facilidades y olvidarse de los pequeños. Los pequeños son pues varios millones de peruanos que son los que están bloqueando sus proyectos. En otras palabras, yo no estoy culpando solamente al Estado, estoy culpándonos a todos nosotros que tenemos la tendencia de creer que los informales solamente lo que usted acaba de señalar, aquellos que vemos desordenadamente ocupar Gamarra o las distintas plazas de Lima. Miren, los ambulantes, para comenzar, según los datos que hace un poquito viejos que nosotros tenemos, es solamente el 1% de los informales, el 1%. La razón por la cual conjuntimos la informalidad con el desorden es la gente que nosotros en la ciudad vemos, pero son talleres, son industrias, son servicios, son transportes, son mineros, son agricultores, hay industrias forestales, esos son los informales. Y los que han parado en el Perú debido a la falta de acceso a la formalidad, que para mí significa la falta de acceso al capital, al crédito, porque no existen industrias sin capital y crédito, no necesitan las dos cosas. Eso es el fondo del problema. Otra palabra que hacemos para tratar de resumirlo. La formalidad ha terminado creciendo una situación en la cual ha separado a los formales de los informales y ha hecho que dos opciones del sector privado, formal, la gente mayormente indígena del país se encuentre enfrentada a los más grandes empresarios del país y con lo cual se está creando un espacio para crear una política anti-privada y empresa-anti-mercado. Entonces, nosotros nos alegramos que últimamente los formales han comenzado a dar señales de preocuparse por la informalidad y por eso me encanta que usted me tenga en su programa, porque de una manera u otra estamos centrándonos con el problema básico del Perú, que es la falta de libertad de poder gestionar y darse cuenta de que no es solamente el desorden en la calle. Hay informales perfectamente bien ordenados y el problema es la falta de capital. Dicho se paso, una de las soluciones, las soluciones nunca están o muchas veces no están donde parecen estar. Mucha de la solución para los informales en las calles es crear más edificios, más lugares de donde vender y eso, dicho paso, es una cosa que comenzó a funcionar a principios de los años 90 cuando la gente atribuye a las reformas económicas de entonces de haber traído inversión extranjera. Pero no solamente hizo eso, formalizó a 340 mil empresas informales, 340 mil en dos años, y no solamente eso, permitió crear los grandes mercados y malls que hoy día existen, dentro de los cuales nos venden desde sus cientos personas formales que anteriormente fueron informales. Entonces, una gran parte de la solución de darle, de darse cuenta de que la formalidad es una solución y que el sector privado puede es que para eso es necesario ver cuánta tierra hay disponible en Lima, en todas las ciudades peruanas, para crear nuevos mercados. Cuando nosotros comenzamos a hacerlo a principios de los años 90, nos dimos cuenta que ni el municipio de entonces tenía ni siquiera un inventario de cuánta tierra y terrenos y edificios pertenecían al Estado y podían ser dados al sector privado para que él construya los mercados que saquen a los ambulantes de la calle. Es decir, lo que se trata es de acortar el periodo de salir de la calle, que en ese momento era más o menos 13 años, para reducirlo a uno o dos años. Bien, cuando hicimos esta investigación, no solamente nos dimos cuenta que no tenía un inventario de que era dueño del Estado, sino que el Estado mismo no sabía que no era propietario, que, por ejemplo, Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, no... ...de que sea la propiedad de Jicamarca. Eso es informalidad. A falta de registros, a falta de una formalidad que sepa del Estado que no sabe no solamente dónde están los informales y no les puede dar bonos, no les puede dar crédito, no les puede dar capital, sino no sabe ni siquiera dónde están sus verdaderos recursos para poder ayudar al resto de la población. Sería entonces interesante reeditar... ...reeditar esa experiencia. Vamos a ir a una pausa, Hernando. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Hernando de Soto. Estamos con el economista Hernando de Soto. Hernando, antes de la pausa hemos conversado sobre el cambio crucial que podría tener el sector minero. de un lado, importantísimo, por supuesto, para lo que significa en la economía peruana y luego hemos hablado del tema de lo que debería ser reubicación de ambulantes, digamos, por el propio desorden del Estado que no tiene ni siquiera en claro cómo están organizadas sus propios recursos para poder organizar precisamente a esta masa que, digamos, opera sin ningún control, como hemos visto en los últimos días. Pero me pregunto si a eso también se sumaría o sería de utilidad una reforma laboral porque en los últimos años tenemos a una derecha, si se quiere, o a un capital que dice que es muy caro ser formal en el Perú y de otro lado tenemos también, si se quiere, una izquierda que señala que, bueno, que los derechos laborales son innegociables, pero al final el hecho es que no se llega a un consenso para poder también tener más trabajadores formales que es lo que evidentemente ha ayudado ahora a otros países para que estos tengan pues un incentivo o un estímulo de quedarse en su casa en una situación como esta. Evidentemente acá estas personas no tienen ninguna red de protección social. ¿Una reforma laboral podría ayudar? Pero claro, pero a condición que hagamos las cosas siguientes de que la reforma laboral no solamente tome en consideración los trabajadores que son formalmente empleados sino los que son informalmente empleados. En otras palabras, cuando usted atenta contra el sector informal en un país que se dice que es 70% de la economía, usted está básicamente atentando contra el 70% de los trabajadores, cosa que no es sector laboral versus informalidad porque la informalidad tiene tantos, tiene varios veces más trabajadores que los tienen, que la informalidad tiene varios veces más trabajadores que tienen los formales. está usted básicamente hablando entre el sector privado formalmente reconocido y el sector informal. En otras palabras, la reforma laboral tiene que tomar en consideración que no se puede ayudar a los trabajadores solamente protegiendo a los formales porque también dentro de la formalidad se ha creado una serie de intereses de protección de los trabajadores hay que ayudar a los trabajadores informales y eso solamente se lo está liberando y dándole capital a la empresa informal. No se ha sentido claro. Y para hacer esto no solamente hay que pensar en minería, hay que pensar en todas las actividades productivas. Yo lanzo las cifras mineras porque es sencillamente apabullante lo que se podría hacer si se dedica uno a ayudar a aquellos que no tienen acceso al capital que es esencialmente el sector informal que es privado que está manejado por individuos que son capitalistas sin capital y que es la razón por la cual ciertos sectores ideológicos no lo quieren y que lo que hay que hacer es dejar de contraponer un viejo esquema marxista que ya no es aplicable por lo menos en el Perú y es creer que los pobres son trabajadores y los ricos son empresarios. Repito, la mayor parte de la cantidad de empresarios que hay en el Perú son informales, son mucho más que los formales y la mayor cantidad de trabajadores son también informales, son mucho más grandes que la cantidad de trabajadores formales. Entonces, el problema no es laboral contra capital, no es pueblo contra un Estado que no sabe reconocer esta nueva división. No existe un gran proletariado formal, existe un gran proletariado informal que le falta capital. Ese capital ¿cómo se le da? Ese capital seguimos hablando de un tema de titulación efectiva contra crédito que es por supuesto la gran falencia para el informal. Lo hemos visto ahora con las pymes y los programas de crédito. Bueno, pero no solamente es eso. Cuando usted le dice a cualquier gran mina del Perú yo le doy una concesión. A ver, vamos a utilizar dos ejemplos que son obvios porque todo el mundo lee todos los días en los periódicos. Le dice a tía María yo te voy a dar un título en dos partes. Una parte es una concesión al subsuelo. Tiene usted el título no de ser propietario del subsuelo pero de ser propietario de los minerales que va a sacar del subsuelo. ¿Es cierto? Y le voy a pedir un segundo título que llamamos nosotros la licencia social que es la licencia de poder de recibir una autorización de los informales que están sobre la superficie ya no tiene ese formal un título con el ir al mercado de capitales. En otras palabras, para conseguir capital usted necesita un título completo sobre el suelo y el suelo. Es la misma cosa con CA. No los han parado porque están metidos gente en la calle. Siempre hay gente en la calle. Los han parado porque al no tener un título perfecto para ir a Wall Street no pueden conseguir el financiamiento para salir adelante. En otras palabras, el título es lo que usted le entrega al banco a cambio de ese título de emitir dinero. Nadie emite dinero, nadie invierte, no tiene como contraprestación un título con el cual garantiza que el dinero va a ser devuelto porque uno no pierde el título. Es imposible. El problema con informalidad es que sus títulos son tan malos, son tan locales, están hechos en base a tal mencunje y confusión de normas y de leyes, solamente no se reconocen el PIB si no entran los mercados de capital. Pero hemos tenido una situación tal que ni siquiera los formales ahora tienen buen título y eso es a lo que hay que apuntar en lugar de estar gastando en tingentes cantidades toda la plata que son el resultado de nuestros ahorros y que van a ser pagados al exterior con más impuestos para los pobres. Muy bien, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con Hernando de Soto. No se muevan. Hernando de Soto, los sectores construcción y comercio han caído 89 y 65% respectivamente en abril. El gobierno ha anunciado hoy un ambicioso programa de impulso de inversión pública esperando que esto imagino yo también ayude a impulsar a la inversión privada. Son 6.436 millones de soles en un programa de inversión pública arranca Perú que busca generar un millón de empleos cuando se han perdido como lo escuchábamos ahora más de 2 millones. En lo inmediato la inversión pública es una salida posible a el gravísimo golpe que ha recibido la economía. Ah, por supuesto. Para activar el capital privado que necesita de confianza y de una normatividad completamente nueva va a tomar tiempo. Además, se trata de recursos que requieren capital real, es decir, edificios, minas, construcción. Mientras que por el momento con la confianza que se ha perdido al Perú no nos queda otra que utilizar ese dinero público. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo es que si activamos una serie de medidas que hoy solamente van a tener efecto en seis meses o un año ya nos estamos adelantando a no tener que gastar la otra parte de nuestras reservas que las vamos a terminar pagando con sudor, lágrimas y sangre. Lo que le quiero decir también con eso es que no solamente hay que pensar si viene el capital privado y que puede tomar más tiempo pero es mucho más sustancial y es mucho más grande que acabo de indicar que comparado al presupuesto que nos ha presentado el presidente esta mañana solamente la minería brojeada es 70 veces 7, 0 veces más grande que lo que está poniendo el gobierno sino que el gobierno puede hacer otras medidas que son más interesantes. Cada, creo que ha sacado hasta ahora durante la pandemia unas 600 a 700 o más normas ¿no es cierto? para atenderlas y en estas cosas para salir afuera para poder el ambulante para poder quien sea hacer negocio tiene que comenzar a hacer colas para pedir permisos al Estado si puede hacerla. Una de las maneras de hacer esto que podría reducir los costos sustancialmente y simplificarle la vida a la persona y acelerar el efecto de esa inversión pública es que en lugar de pedir a los empresarios ya sea un ambulante o ya sea alguien que vive en San Isidro y hacer una cola para pedir un permiso y de paso infectarse sencillamente dejar que actúe y hacer como nosotros en la final en los años 80 y 90 pedir que una vez han actuado o si indican que han actuado después supervisamos y han actuado o no y los castigamos eso se llama en cualquier otro país vidas ex ante tus hijos en otras palabras yo en lugar de exigirle que me diente trámite antes de entrar al sector formal lo que hago es lo dejo entrar libremente pero le digo que usted tiene que cumplir con estas normas y si yo después que usted ha entrado en algunos meses encuentro que usted ha violado estas normas le cae como un castillo pero no voy a obstaculizar creando barreras voy a dejar entrar inmediatamente y voy a castigar a aquellos que no han cumplido con la ley eso significa Enrique tener un gobierno que confía en su pueblo en lugar de crear este estado policial que es lo que se ha estado creando no ahora con el gobierno del presidente de Ricardo sino ya mucho antes es un estado que no cree en su ciudadanía y nos ha regresado a un tipo de percalismo socialista que comienza arriba donde unos cuantos funcionarios y políticos deciden a cambio en muchos casos corrupción como hemos visto quién puede hacer qué cosa en lugar de usar medidas políticamente liberales que consisten en creer en su pueblo y castigar muy fuertemente a aquellos que no cumplen pero no poner un boleto de entrada en cada casa en cada puerta y en cada percalo bien el debate por supuesto también de cómo digamos combatir este golpe paliar este golpe se está dando en todo el mundo Hernando y un economista con el cual usted ha polemizado que estaba muy en boga en los últimos años Thomas Piketty está proponiendo se ha dado a conocer hoy también Stiglitz que me imagino también está al otro lado de muchas de las propuestas de Hernando de Soto proponen básicamente pues en resumen un martillazo tributario a las grandes corporaciones ¿es momento de cambiar tributos ahora mismo? No yo en primer lugar no se olviden de una cosa que es muy importante y es que tanto el señor Piketty como mi amigo Joe Stiglitz de hace mucho tiempo trabajan en países desarrollados donde efectivamente los empresarios la cantidad de multimillonarios se ha multiplicado enormemente en los últimos 10, 15 años y la vida promedio del ciudadano norteamericano y francés no ha hecho ningún progreso eso es una realidad en este caso en el nuestro es muy distinto porque en nuestro caso la gente los empresarios son la gente más pobre que hay en el Perú son los empresarios informales es otra realidad y la prueba de esto le voy a decir es que las medidas para empoderar con títulos a los informales que se han dictado por la organización internacional de trabajo son el resultado de una comisión que veía el vínculo entre título y propiedad y de la cual las figuras sobresalientes no es por echarme flores eran Joe Stiglitz a Sweeney que era el jefe de los sindicatos americanos y yo que básicamente redacté eso entonces Joe Stiglitz no está ahí el que está lo abogando contra las multinacionales y no le gusta el capital es piquetí eso es otro tipo de animal este es un neomarxista aplicando ideas que eran muy valiosas en el siglo XIX y quizás parte del XX a un mundo que hoy día está constituido en la forma siguiente Enrique de las 3.300 millones de personas en el mundo que son la población económicamente activa 2.000 millones son informales dos terceras partes del mundo son informales no se los puede tratar como piquetí está pensando como si fueran trabajadores son informales y son empresarios es otro tipo de realidad la de piquetí no va a cundir eso se ha terminado eso son ideas vacías es cuento de hadas perfecto perfecto gracias Hernando de Soto por acompañarnos esta noche como decía un gusto reencontrarnos encantado gracias por invitarme Enrique estamos estamos entonces esperando pues que esto no termine como decía que termine pues en el cuento de hadas que no sigamos pues en una historia de terror que complejo que desafiante pero vamos a ver si le damos un carácter un poco más optimista a la noche dándole la bienvenida de nuevo a Lucho Trizano con TV Perú Deportes yo los dejo y nos vemos mañana con más cara a cara buenas noches Lucho